Muchos de nosotros tenemos horarios un poco caóticos. Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, estudiamos de noche, trabajamos turnos variables, etc. Y por ello, no solo no le sacamos el máximo partido a nuestro tiempo y capacidades, sino que además tampoco somos conscientes de cómo nuestros horarios afectan a nuestra salud. En el vídeo de hoy vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre cómo deberíamos estructurar nuestro día para aprovechar mejor el tiempo y llevar vidas más saludables. Vale, empecemos por el principio. Para hablar de soluciones, primero tenemos que conocer al problema. ¿Y cuál es hoy en día nuestro problema? Pues que la mayoría de nosotros nos vamos a dormir muy tarde, pasadas las 12, o nos levantamos muy pronto sin haber dormido lo suficiente, y además nuestros horarios de sueño cambian mucho dependiendo de si tenemos el día libre o no. ¿Cuál es el resultado? Se calcula que el 70% de la población tiene un desfase de más de una hora entre su reloj biológico y los horarios de su día a día. Esto, combinado con el uso de pantallas luminosas por la noche, significa que la mayoría de nosotros vivimos una vida equiparable al trabajo por turnos, algo que la OMS clasifica como posible carcinógeno y con efectos indeseables para nuestra salud demostrados. Nos guste o no, la biología no perdona. Estamos hechos para estar despiertos de día y durmiendo de noche. Y si sabemos esto, podemos aprovecharlo para tener una vida más productiva y más saludable. Ahora, mucha gente piensa que la clave para mejorar nuestra productividad y nuestra capacidad de concentración está en las mañanas, en cómo empezamos nuestro día. Pero en realidad todo empieza la noche anterior. Todos tenemos un pequeño reloj en nuestro cerebro, el núcleo suprachiasmático, que utiliza en gran medida la luz que nos rodea para regular nuestro ritmo circadiano. Nuestros ancestros no tenían mucho control sobre la luz ambiental. Dependían del sol, que siempre ha salido y se ha puesto cuando le ha dado la gana. Pero ahora las cosas son diferentes. Nosotros tenemos mucho control sobre la luz que nos rodea y esto nos causa problemas. Seguramente habrás oído hablar de los inconvenientes de la luz azul por la noche. ¿Pero por qué la luz azul? Pues bien, la luz azul es la que manda la señal más potente a nuestro cerebro de qué es el día. Pero no es tu única enemiga. Otros tipos de luz pueden mandar señales similares. Exponerte a luz por la noche afecta la cantidad de melatonina que producimos, lo que hace que durmamos peor y resulta en un cerebro embotado al día siguiente. Idealmente queremos exponernos a la mínima luz posible pasadas las 8 de la noche. ¿Poco realista? Sí, lo sé. Pero es que además al cruzar empeora. A medida que avanza el día, las células de nuestra retina se vuelven más sensibles a la luz. Con lo cual, las luces y las pantallas que por la mañana no son lo suficientemente potentes como para despertarte, sí que te pueden desvelar por la noche. ¿Estoy diciendo que a partir de las 8 de la noche te tienes que quedar en tu casa a oscuras? Hombre, pues no hace falta. Pero si quieres estar al 100% al día siguiente, lo ideal es que limites al máximo posible la luz por la noche. Y aquí tengo dos sugerencias para ti. Las células de nuestros ojos más importantes a la hora de regular nuestro reloj interno son las de la parte inferior de la retina. Así que nos beneficiará especialmente reducir las luces que vienen de arriba. Luces tenues a un nivel más bajo son una buena idea. Y si te va a lo romántico, la luz de las velas apenas afecta a estas células. Luego, otra buena idea es activar el modo noche en tu teléfono si tienes esta opción. Esto reduce la luz azul a la que te expones de noche y te ayudará a dormir mejor. Y si sois como yo, diréis, bah, a mí esto no me va a funcionar, yo soy un animal nocturno. Y os entiendo, yo también. Pero lo mismo les pasaba a los participantes en un estudio de Ken Wright et al, de la Universidad de Colorado, en el que se llevaron de camping a un grupo de gente nocturna, como tú y yo, donde les dejaron sin luz artificial. ¿Sabes qué pasó? Yeah. En unos días estaban todos durmiendo a las 10. Quizá tú eres la excepción que confirma la regla. Yo desde luego no lo soy, si apago las luces, me duermo antes. Pero bueno, pruébalo y nos cuentas qué tal. Otro factor nocturno que afecta tu rendimiento al día siguiente es tu cena. La comida es otra señal que le dice a nuestro cuerpo que es de día. Los estudios han demostrado que las cenas ligeras e incluso el ayuno moderado y también el ejercicio, por cierto, tienen efectos beneficiosos para el cerebro, en ambos casos supuestamente mediados por BDNF, una sustancia que, simplificando, mejora las conexiones entre las células de nuestro cerebro. Combina un chute de BDNF y un sueño de calidad y al día siguiente tienes un cerebro listo para concentrarse en tareas complejas y aprovechar el tiempo. Así que no cenes muy pesado ni muy tarde e intenta mantener una rutina constante día tras día. Lo agradecerás a la mañana siguiente cuando llegue el evento más importante de tu día. ¿What? ¿Cuál es el evento más importante de tu día? Y no, no es esa presentación oral ni tampoco esa cita con tu crash, aunque seguro que son eventos importantes. El cómo y el cuando te despiertas es el evento más importante de tu día. Y aquí lo clave es hacer llegar a tus ojos una luz brillante para poner en hora tu reloj interno. Hoy en día el ciudadano medio pasa más del 87% de su tiempo en interiores y la mitad del tiempo que pasamos fuera no es completamente de día. Lo ideal es que nada más despertarte te expongas a la luz, idealmente a la luz de la calle, porque recuerda, nuestras retinas son menos sensibles por la mañana, así que necesitas una luz más potente que la que te puede dar la pantalla del móvil. Pero no hace falta que le dediques mucho tiempo a esto, basta con pasar entre 2 y 10 minutos en el exterior dependiendo de lo bueno que haya salido el día. Una vez has hecho esto, estás listo para hacer algo con tu vida. Vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre nuestras horas más productivas. No, tristemente no vengo a decirte que a las 11 de la noche es cuando vas a ser más productivo. Ya me gustaría, me iría a sentir mucho mejor. Pero no, la realidad es que nuestra atención y nuestra capacidad de concentración tienen el pico entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Es a esta hora cuando te interesa sacar adelante todo el trabajo duro, tomar decisiones difíciles, solucionar problemas y tener discusiones complicadas. Y si lo piensas, estas son las horas que sueles pasar y a menudo desperdiciar en clase. Si durante estas horas no te sientes especialmente atento y despierto y has dormido bien la noche anterior, probablemente necesites más luz por la mañana. Pero a veces esto tampoco es suficiente y nos pasamos el día en una especie de letargia rara y solo nos apetece ser amebas. En este caso, hay aún una cosita más que puedes hacer para mejorar tu concentración. El ejercicio tiene un impacto enorme en cómo de bien duermes por las noches y en cuánta energía tienes durante el día. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Un estudio con más de 26.000 americanos de todas las edades controlados por factores como su peso, edad, estado de salud, tabaquismo y prevalencia de depresión demostró que aquellos que hacían ejercicio de moderado a vigoroso durante al menos 150 minutos a la semana reportaron una calidad del sueño un 60% superior y mejores niveles de energía durante el día. Lo más importante del ejercicio es simplemente hacerlo, movernos en la medida que podamos. Pero si nos ponemos puntillosos, también hay un momento óptimo del día para la actividad física. Temprano por la mañana, ésta mejorará tus niveles de energía y tu humor. Pero el momento óptimo para el ejercicio es entre las 3 de la tarde y la hora de la cena. Así que si te lo puedes montar bien de esta manera, intenta hacer ejercicio por la tarde. Sin embargo, si tienes pensado hacer una sesión intensa, no lo dejes para muy tarde porque es muy posible que te active cuando te interese dormir. En resumen, sí, así es como deberías estructurar tus días. Ya sé que seguramente te gusten más tus horarios de ahora, pero no tenemos una gran influencia sobre nuestra biología. La realidad es que este no es un proceso democrático. Hoy en día es difícil escuchar a nuestro ritmo circadiano, pero creo que vale la pena hacer los pequeños cambios que podamos en la medida que nos sea posible para sentirnos más enérgicos y contentos durante el día, mejorar nuestro rendimiento y dormir mejor. Si quieres conocer otros tips para mejorar tu rendimiento y hacer tu estudio más eficiente, échale un vistazo a estos vídeos. Nosotros nos vemos la semana que viene. Que tengáis una feliz semana.